Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver, el día de hoy tengo un invitado especial Y también tenemos por acá a Ochito Ochito Él está sentado por acá El día de hoy les traigo un video muy pedido por ustedes Y es el de preguntas y respuestas Se los estoy dejando por mi Instagram Si no me siguen por mi Instagram, se los voy a dejar en la pantalla Para que pasen por allá y me sigan Y también les estoy diciendo que por favor Me dejaran de preguntar siempre lo mismo Que cuándo nos vamos a casar Que cuándo vamos a tener hijos Que dónde nos conocimos Porque esas son preguntas que yo ya he respondido anteriormente Entonces esas preguntas no las voy a responder Así que esta vez ustedes me dejaron preguntas diferentes Que estoy emocionada de responder ¿Tú estás emocionado, baby? ¿Qué significa eso? No, estoy solo chico Sí, un poco Así que antes de comenzar, como siempre chicos Les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que leer Vamos a comenzar Ok, vamos a comenzar Aquí tengo todas sus preguntitas Vamos a ver De mi Instagram, ¿verdad? De mi Instagram Ok, ¿qué son? Baby, primera pregunta De Makeup by Tana ¿Quién es el más enojón? Yo 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 Porque él no me hace caso Segunda pregunta Jomi Lisbeth ¿Quién es el más comelón? ¿Quién es el más tacaño? Codo Yo como más que Peter Sí, mucho más Y Peter es bien codo Él es el más tacaño de los dos Súper tacaño Por eso me enojo Porque él es demasiado tacaño Bueno, tacaño para alguna cosa Porque para sus carros, no Siguiente pregunta Miss Mari Rom ¿Cómo te llevas con la familia de Peter? Siempre me he llevado bien Desde el día uno Y lo que me encanta De la familia de Peter Es que ellos son hispanos Yo sé que muchos de ustedes No saben que Peter es hispano Él es cubano Entonces toda su familia Habla español Entonces, la verdad Me llevo muy bien con ellos Y eso me gusta Que hablen español Lila Costa 83 Nivel de español de Peter ¿Qué significa nivel? Tu nivel ¿Oh, nivel? Como 73% En español, baby 73% Ese es el nivel de español de Peter La siguiente pregunta Es de Meli Claricio Y ella pregunta ¿Por qué tienen dos casas? ¿Están alquilando? ¿O es su propia casa? ¿Qué harán con las dos casas? Carol, te quiero Yo también te quiero mucho ¿Qué harán con las dos? ¿Qué significa? Lo que vamos a hacer Con dos casas Oh Son dos casas Y la otra Que hemos移ado El año pasado La rentamos A dos personas Y la que vivimos ¿Y qué haremos? Pues seguir rentándolos ¿Verdad, baby? Porque son casas propias Siguiente pregunta Es de Elizabeth León M Si no se hubieran conocido ¿Qué creen que estarían haciendo En este momento? Si yo no hubiese conocido a Peter Probablemente vivías en Venezuela Sí Lo más probable Es que estuviese viviendo De nuevo en Venezuela Porque la razón De por qué yo me quedé aquí Fue porque yo conocí a Peter ¿Y tú? Creo que Seguiría trabajando en T-Mobile Sí, pero creo que Viviría en Una de esas Campervans Oh my god Él dice que estaría Viviendo en ¿Saben eso? ¿Cómo se llama en español? Esos como carros Que tienen ¿Cómo se llama, baby? Como una van Como una cam... Esos carros Que tienen cuartos No sé cómo se llama En español ahorita Pero yo les voy a dejar Una foto En cualquier lado Para que tengan alguna idea Y si ustedes saben Cómo se llama en español Por favor déjenmelo saber abajo Porque nunca sé Cómo se llama en español La siguiente pregunta Es de Mar Quintero Y ella pregunta ¿Cuál era la pelea Más frecuente Al empezar a vivir juntos? Cuando empezamos a vivir En realidad No Nosotros nunca peleamos Y si peleamos Yo soy la que Siempre empiezo Porque él es Pero no es una real Llega Sí, nosotros nunca Hemos peleado Así de peleado Peleado Nunca Porque él es una persona Súper relajada Súper tranquila En cambio yo soy ¿Verdad, baby? Entonces por eso En realidad Nunca, nunca Hemos tenido peleas Así como tal Sí, él no se pone bravo Ok, siguiente pregunta Es de Ana Gabriel ARP ¿Cuál es el viaje Que más desean? Japón Japón Queremos ir a Japón Ocho Queremos ir para Japón O Corea ¿Quieres ir a Corea? No Oh my God Quiero ir a Japón Y Él quiere ir para Panamá Quiero vivir en Panamá Él quiere vivir en Panamá Entonces nos gustaría Ese es el viaje Que más deseamos Pero es un poco costoso ¿Verdad, baby? Oh yeah Ok, siguiente pregunta Es de Adriana Flores Z ¿Se tiran peros Enfrente del otro? Sí ¿Qué significa? Oh, peros Oh Todo el tiempo Los dos nos tiramos peos Oh my God Si nos tiramos peos Y siento que esas personas Que dicen que nunca en la vida Se han tirado un peo Delante de sus novios Eso es totalmente mentira O sea, totalmente O sea, no No le creemos ¿Verdad, baby? No, es imposible Esta pregunta Y es de Pamela Terreroa ¿Qué pensaron Uno del otro Cuando se vieron Por primera vez? Peter se enamoró de mí Yo cuando vi a Peter Yo dije Oh my God Se ve bien bonito Y saben que Él antes usaba sancillo Y me parecía Que se veía sexy Y antes No tenía esa barba No No Sí tenía Pero bien, bien bajito Y se veía bien bonito Paola y Barra 97 ¿Cómo decidieron vivir juntos? ¿Y qué es lo más difícil De vivir en pareja? Decidimos vivir juntos Porque Ya ven que La situación de Venezuela Estaba bien, bien, bien difícil Y yo no trabajaba como tal Mis papás me pagaban todo Entonces Como que se puso bien difícil La situación Y lamentablemente Era difícil para ellos Y nos íbamos a devolver a Venezuela Mi hermano y yo Entonces Mi hermano decidió irse Pero ahí yo conocí a Peter Y yo decidí quedarme aquí Y empezar a trabajar Que fue ahí donde nos conocimos En el lugar de Macarrón Entonces Yo rentaba un cuarto Donde mi prima Kendra Pero siempre me quedaba con Peter Entonces como que Él me dijo Como que No hay punto Ajá ¿Para qué pagaba renta? Si me la pasaba con él Entonces así fue como decidimos Vivir juntos ¿Y qué es lo más difícil? Nada ¿Verdad? No Nada O sea, no sé Nos llevamos muy bien Sí, es fácil vivir juntos Sí, es fácil para nosotros Vivir juntos Pero más que todo por él Porque él no le gusta pelear Ni nada por el estilo Siguiente pregunta Es de Norivas ¿Qué opinas acerca De las relaciones a distancia? Eso es difícil Es difícil Sí, es difícil Yo sinceramente pienso Es como ese dicho Que dice Felices los cuatro Así que Es difícil No sé Eso es muy difícil Sí Porque te vas a llorar Cuando me leave Para un día Sí Él dice que yo me pongo brava Cuando él se va Por un día Imagínense Para donde el papá Baby Siguiente pregunta De LMFM ¿Cuál es tu canción favorita De ahorita? No tengo una canción favorita ¿Te? No No sé Yo escucho lo que sea Y Peter también Sí, lo que sea Lo que sea en la radio Sí, eso es lo que escuchamos La próxima pregunta es de Angélica08P ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Como cinco años Cinco años Vamos a cumplir cinco años En abril 12 La siguiente pregunta es de VigelyHGA1 ¿Cuál es la manía Que más te choca De Peter? Saluditos Que deja todos sus zapatos Y sus chancletas En todos lados No le preguntaron a él Pero A él le molesta Que yo dejo Todas las medias En todos lados Oh my God Sí ¿Verdad baby? Sí La siguiente pregunta es de KeniaLVV ¿Cuándo le darán Un hermanito perruno A Ochiti? Yo ya quiero otro perrito Yo quiero otro perrito Como ocho Pero no sabemos cuándo ¿Verdad baby? Sí, quizás en como Como en un año más Sí Sí, como en un año más Le daremos otro hermanito Perruno a Ochito La siguiente pregunta Lo hace LiaNN Peter Eso es para ti ¿Prefieres a Karol Con maquillaje O sin maquillaje? Sin maquillaje Sí Al no le guste Cuando yo me maquillo Para nada Para nada Dice que es bonito Pero nunca le gusta El maquillaje La próxima pregunta Es de Gluko35 ¿Será que veremos La barba porque dice Que es más fácil De mantener Que cuando Es cortito ¿Verdad baby? Porque cuando es cortito Él dice que Todos los días Se lo tienen que Afeitar Por eso es que Él lo tiene No es porque Él es musulmán Ni nada por el estilo Porque varias personas Siempre me preguntan Que si él es musulmán O tiene alguna religión No Él solamente Lo tiene por eso Igual que el papá El papá no tiene Ni una religión Solamente se lo dejan Porque les gusta ya Vamos a la siguiente pregunta Y lo hace Margaret Chang Tiene mi mismo apellido Baby 0104 010488 Peter ¿Irías a Venezuela? ¿Qué? ¿Irías a Venezuela? ¿Irías a Venezuela? Oh, me gustaría ir a Venezuela Sí, le encantaría Esta es la pregunta Josefina J.R.Z Peter ¿Te gusta el trabajo de Karol? Si te refieres a YouTube Yo siempre lo apoyé Lo apoyé con YouTube Lo que necesitaba Lo que necesitaba Lo que necesitaba Lo que necesitaba Incluso hicimos un estudio En la casa Lo que necesitaba Yo siempre lo apoyé Lo apoyé Él siempre, siempre Me ha ayudado Y él fue el que me motivó A hacerlo ¿Cierto, baby? Sí Él me motivó A hacer YouTube Siguiente pregunta Es de Valeria Aivar19 ¿Piensan mudarse A otro estado De allá En un futuro Y dónde sería? Saludos No creo que me mudaría De algún lugar Pero quizás Tengo una pequeña casa Que vamos a ir Para vacaciones Sí Pero no nos mudaríamos Como tal Para ningún otro lado Zarelli24 Dice ¿Cómo aprendió Peter a hacer Todo lo que hace? Oh, ya Y bueno, porque también Él es muy inteligente Le gusta aprender cosas Y por eso Él siempre lo hace Johanny Aparicio Dice ¿Te gustaría En un futuro Vivir en la finca Del papá De Peter? So, yeah In the future Maybe not on the same farm But to buy our own property You know That has a lot of acres And to build a new house Because Carol needs a bigger studio The studio is too small I need a bigger garage Because I don't have space To work on my stuff We need more rooms For the family to visit We need more dogs Y Peter quiere que Cuando tengamos hijos Crezcan allá No en la ciudad Porque la gente está Crazy ¿Verdad, baby? Yep, crazy, crazy Eso es todo Yeah, so yeah We would Y bueno, chicos Estas son algunas De las preguntitas Que ustedes nos estuvieron dejando Como les dije Varias preguntitas Estuvo repetida Pero si no respondimos Su preguntita En este Q&A Lo vamos a estar respondiendo En otro En un futuro Cuando Peter quiera grabar Porque ustedes siempre me dicen Que haga videos con él Pero a él le da pena A él le da pena En los vlogs Si no me siguen En mi canal de vlogs Nos invito a que me sigan por allá Se llama Un día con Carol O se los dejo en cualquier parte De la pantalla Para que le den click Y se suscriban por allá Me han dicho bastante Que él ahorita está como más activo Y eso Y sí Ya no le da tanta pena Pero por lo general A él le da pena Entonces parece que nosotros No hacemos muchos videos juntos ¿Verdad, baby? Yeah Vlogs son más fácil Porque esto es como Es escargado Sí Los vlogs es como más natural Los vlogs es como más natural Aquí es como que Hay que estar perfecto Ya saben No es lo mismo Entonces por eso Es que a él le da pena Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Bye Bye Chau Chau